Buenas tardes, somos de prensa, de cuarto poder, de Lima, venimos. Iván Mendoza es dirigente de los campesinos que dejaron sin agua a un campamento minero completo en Coajone. Fuimos hasta Moquegua para hablar con él, pero solo podía responder con la venia de su asamblea popular. Hace 40 días, cerca de 500 comuneros mantienen en jaque a la cuprífera Sauner Perú. Un conflicto que pese a las alarmas sociales y económicas que gatilló, poco ruido les hizo a las llamadas autoridades competentes. Moquegua es una cálida ciudad que tiene un serio problema en sus narices. A pocos minutos de allí, se ubica el distrito de Torata, centro de operaciones de la mina Coajone y escenario de una peculiar protesta. Son obreros y sus familiares, reclamándole al gobierno nacional, mina sí, pero también agua. Somos pueblo, somos parte del Perú. Los señores comuneros no se ponen a pensar que todavía la pandemia no ha acabado y el agua es frisada. Desde el pasado 28 de febrero, vecinos de la pluricomunidad Tumilaca, Pocata, Coscore, Tala, le cortaron el suministro de agua a todo el complejo minero de Coajone. Aquí no solo se produce concentrado de cobre, sino que viven 5 mil personas. Para que tenga una idea, en este momento en el campamento hay 15 embarazadas. Y una de ellas ya a término, a punto de tener su parto en cualquier momento, un parto normal, esperemos que sea así. Y el peligro de no tener agua nos preocupa bastante. En este campamento funciona un hospital capaz de atender cirugías complejas, pero que hace tres semanas se abastece con agua de camiones cisterna. En el momento en que las cisternas ya no puedan venir, ya no nos puedan abastecer, este hospital va a tener que cerrar. Fiorella lleva viviendo aquí más de 10 años. Jamás pensó que una situación así la obligaría a salir con dos baldes a recoger agua de un tanque. Pero si no hiciera este ejercicio tres veces al día, la salud y el cuidado de su hijo correrían peligro. Estamos así desde el 28 de febrero, desde el 28 de febrero que no cae agua. Nos están prohibiendo de un derecho y nos vemos afectados también nuestros hijos, ¿no? Porque también nos están yendo al colegio por los servicios del agua. A los 160 obreros de la planta concentradora de cobre que funciona en Coajone, no les queda más que protestar. El primero de marzo no pudieron seguir trabajando por falta de suministro, pues las operaciones de Saúder Perú se paralizaron debido a la falta de agua. Cada jornada estos molinos generaban 2.000 toneladas de mineral concentrado. Más o menos se han hecho las estimaciones económicas de que para el país son, o en exportaciones son alrededor de 4.8 millones de dólares diarios que se están perdiendo. Y más o menos en canon minero para los gobiernos regionales y locales es aproximadamente 6.2 millones de soles. ¿Al día? Sí. Para entender este conflicto hay que llegar a la fuente del problema, hasta las partes más altas del distrito de Torata. Sobre los 3.600 metros sobre el nivel del mar, camino al Cerro Viña Blanca, que es la parte neurálgica de este conflicto, nos encontramos con esta vía férrea que también conduce a Coajone y que ha quedado completamente devastada. Piedras, cables de alta tensión y todo el camino bloqueado. El pasado 18 de febrero, según reportes oficiales y periodísticos, comuneros de Torata dejaron en escombros esta parte de la vía férrea, por donde Sauter lleva mineral a su refinería en hilo. No sería el único rezago violento que nos encontraríamos camino a Viña Blanca, en busca de la otra cara de esta moneda. Una muestra de la magnitud de esta circunstancia tan adversa, la grafica esta camioneta. Vean cómo ha quedado completamente vandalizada. En medio de una espesa neblina, llegamos al improvisado campamento de los comuneros. Son hombres y mujeres que hacen guardia para evitar que la minera retome el control de la laguna artificial, que le provee de agua para uso industrial y familiar. El distrito de Torata recibió más de 700 millones de soles de canon minero en los últimos 15 años. Pese a ello, la comunidad Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala carece de redes de saneamiento. Nosotros no tenemos, por ejemplo, agua potable, nosotros simplemente tomamos agua entubada. El meollo del conflicto con la minera es un complicado desacuerdo de límites. La comunidad de Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala sostiene que esta laguna reservorio y parte del campamento de Coajone están en terrenos que le pertenecen. El 11 de febrero, un comunero que pasaba por acá, por la zona de Aquerá y Cocotea, se percata que había unas maquinarias de una contratista de Sador Perú haciendo trabajos. Inmediatamente no comunica a los demás, a los otros comuneros. Entonces nosotros dijimos quién le había dado permiso para poder trabajar en esa zona. La empresa justamente estaba realizando trabajos en la zona para reemplazar parte de las tuberías que llevan agua a sus operaciones. Según Sauder, esta línea negra delimita los derechos mineros que le ha otorgado legalmente el Estado peruano desde el siglo pasado y la comunidad vendría a ser su vecina. El reservorio está en una zona por la cual tenemos una servidumbre para utilizar ese lugar y precisamente se nos otorgó esa autorización para poder dotar de agua al campamento y también a la operación. Son 50 años que Sáuder Perú, 3.900 hectáreas, Sáuder Perú lo viene haciendo carretera, lo viene haciendo, ¿qué se llama? Impactando, contaminando. Es más, cuando hizo la construcción del túnel, por ejemplo, nunca pidió permiso a la comunidad. También hizo la alta tensión que viene de Toquepala a Coajones, tampoco pidió la permiso. Esta laguna de Viña Blanca también, para hacerla construyble, nunca pidió permiso a la comunidad, siendo la dueña de la comunidad. Los comuneros aseguran que sus ancestros adquirieron estas tierras mediante pago directo al gobierno de Ramón Castilla hace más de 150 años. Sáuder sostiene que su acuerdo con el Estado es para explorar y explotar cobre, una concesión, aseguran, con todas las de la ley. Los terrenos donde Sáuder Perú opera, que es el área en controversia, son terrenos de propiedad del Estado. Obviamente, en las últimas décadas, hemos recibido todas las constancias administrativas, resoluciones, hasta también resoluciones judiciales, para poder tener el uso de esos terrenos donde actualmente se ubican, no solo nuestras operaciones, sino además nuestros campamentos mineros, la zona donde se abastece de agua para los campamentos, escuelas y el hospital. Nosotros le hemos pedido una cantidad, digamos, de ahí, un recesimiento económico de 5 mil millones de dólares. ¿Y en qué lo van a usar ese dinero? Mire, actualmente la comunidad cuenta con una empresa Ecoser, tiene casi dos años trabajando, y eso muy bien, nosotros podemos emprender en ese sentido. 5 mil millones de dólares necesitarían para eso. Mire, que quede claro también, nosotros hacemos una propuesta de la comunidad, ¿no? La comunidad ha acordado la propuesta, y por lo tanto, nosotros ahora esperamos la contrapropuesta de Sauter Perú, ¿no? Sauter Perú dice haberle hecho una oferta formal a la comunidad por la compra de 1.900 hectáreas de terreno, pero que su propuesta económica, hasta ahora, no obtiene respuesta. La entidad llamada a aclarar este desacuerdo territorial es el mismo gobierno, cuya delegación, liderada por el ministro de Energía y Minas, llegó a Viña Blanca recién el pasado jueves 17 por la tarde, más de un mes después de iniciado el conflicto. Estamos viniendo acá para ver el problema, lo vamos a dar solución, todo tiene solución, y lo único que queremos es que ambas partes estén de acuerdo, eso es lo importante. ¿Pero en esos 33 días se ha analizado el caso ya? Estamos viendo que todo tenga un análisis bien claro para poder darle solución a los problemas. ¿Entiendes, entonces, que no hay una idea del conflicto territorial? Existen documentos que se están revisando, se están analizando para poderle darle solución a todo. Durante la ausencia del gobierno en la zona, la minera denunció varios daños a su propiedad. ¿En ningún momento? ¿Hay una camioneta blanca que hemos encontrado en el camino? Bueno, nosotros no sabemos nuestro sistema. ¿Quién no han vandalizado esa camioneta? De ninguna manera, señor periodista. Por su parte, la comunidad acusó a Sauner Perú de intentar recuperar su reservorio de manera violenta. ¿Ustedes atacaron en algún momento a la comunidad? No, de ninguna manera, al contrario, en todo momento se ha establecido, o se ha visto la forma de que podamos sentarnos a conversar. ¿Dale solución a los problemas? La mesa de diálogo que debieron iniciar en Torat a los comuneros, el gobierno y Sauner Perú, se frustró durante el fin de semana. La laguna seguirá tomada y la mina de Coajone no podrá producir cobre, además de las consecuencias de no tener agua potable. Una crisis que parece enmarcarse en este pequeño bastión del sur, pero que le afecta, sin duda, a todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!